agradeciéndole a todas las personas que me contactan pero este mensaje hoy es especial ese mensaje es para usted para todas las personas que son homosexuales sin la más mínima pena me pueden contactar me pueden pedir información de cómo hacer un amarre de amor de cómo hacer un trabajo sexual de cómo hacer para que su familia lo acepte de cómo hacer para que las personas en su universidad en su colegio en la calle lo acepten súper fácil súper sencillo contácteme contácteme porque yo quiero cambiar su vida para siempre hacer que usted sea feliz hacer que usted tome la vida que merece tener así que invitados cordialmente para que me contacten para que se suscriba a mi canal para que visiten mis perfiles para que visiten mi página web aquí estoy yo francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia créame que yo una vez que empecemos a trabajar voy a cambiar su vida para siempre eso es lo que voy a hacer para usted así que invitados para qué se acerquen a mí para que aclaren sus dudas para que me pregunten créanme que por preguntar yo no les voy a cobrar no se dejen engañar más no se dejen engañar más yo voy a cambiar su vida para siempre y si usted está viendo este mensaje es porque usted necesita de mí así que aquí estoy contácteme un mensaje una llamada es para que usted cambie su vida yo lo único que quiero es que conozca los resultados que yo le estoy dando y sigamos trabajando recomiéndeme con sus amigos con su comunidad y vamos a hacer cosas grandes vamos a hacer cosas grandes para usted para ustedes y para los suyos chao chao